bueno aquí estamos como veis esto está lleno de cerezar hasta arriba pero vamos a hacer una prueba el príncipe minerva por desgracia como se vio impactó una piedra y realmente destrozó la capa de cerrón pero vamos a coger este que no ha tenido impacto salvo los de estar tres años en la intemperie lo que vamos a hacer es cogerlo madre mía cómo está sí pero como veis no tiene nada saltado y las estupidez estas que sueltan de discos que de discos que por supuesto ni se han comprado nuevos y saben de dónde salen y tal bueno este tampoco lo compran nuevo y luego vamos a secarlo un poco vamos a llevarlo para adentro para que lo pueda secar bien este bispo como ya habéis visto lleva como dos no ya va por el tercer año no más o menos de estar a la intemperie ni más ni menos vamos a limpiarlo así claro también aquí ha caído hasta granizo o sea en todo este tiempo cambios de temperaturas el disco está muy rayado el tema es que los datos están arriba siempre hacia arriba si tiene que rayar esto básicamente para que se entienda es lo estamos poniendo sin ninguna protección esto para compararlo con un cartucho tendríamos que sacar el cartucho de su carcasa y dejar la placa del temperie dos años pero en el caso de serrón como se habla tanto de que de la idiotez esta nueva que también salió los láser disc que también hicieron esa publicidad falsa los láser disc pero la serie sencillamente es que la gente no entiende cosas no entiende que un láser disc grabado no lo mismo que un original no lo mismo no original mal cuidado que un original bien cuidado no es lo mismo ejemplo en los láser disc americanos que hubiera una remesa de pegamento de mala calidad y esa remesa de pegamento hizo que ese pegamento pudriera las dos para las dos caras de algunos la sedis editados en eeuu claro eso lo aplican a se jode el sistema hay que bien me es súper conveniente porque yo tengo no sé qué no sé cuánto vamos a ver vamos a coger este disco que ha estado dos años y medio casi tres ya va por casi tres vamos a ponerlo en un adubo cd rom 2 que es el modelo más con el cd rom más delicado y que por ejemplo no admite prácticamente copias o sea no le puedes poner un cd grabado porque no te lo coge vamos a darle al estar vamos a encenderlo me está costando un poquito más de lo normal ya se nota pero aquí lo tenéis como digo un cd que ha estado a la intemperie tres años colgado de un árbol y cogiendo polvo bueno aquí lo tenéis y como digo es como si cogiéramos el cartucho sacáramos la la placa y la colgáramos esto va para todos aquellos que todavía siguen insistiendo en la misma gilipollez de que los cd se degradan y no sé qué se degradan en épocas más avanzadas como veis ahora no carga ya directamente nada las voces salen perfectas ahora es la escena de la taberna por cierto esto lo tengo pendiente de pasarme lo estoy muy chulo es el único dragon knight 3 que se puede jugar donde todos los otros de tanto ordenador como de otros sistemas serán directamente horribles en el sistema de lucha sobre todo como se ve le cuesta un poco más de lo normal pero claro es que el disco por la parte de abajo entre lluvia de arena granizo frío calor frío calor y toda la intemperie ya es bestial que funcione encima como digo ya en un cd ron 2 de 1989 y 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 Lo siento mucho por todos estos que parece que están deseando Que el formato físico Dentro de esos Los de CD, formato físico, ACD Pues nada, aquí habéis visto como está este CD Como ha estado 3 años colgando De un árbol a la intemperie Desde nieve A un bien, vientos bestiales Por aquí, de vez en cuando, como vivo Arriba de una montaña, hace un viento Que es una bestialidad Enganchado a un árbol con una brida De mala manera y oye Funciona, tío Es que es una pasada